El Deportivo Pasto subió y ganó Nicolás Palacios a los 8 de la parte inicial en el departamento de Nariño. Pasto 1, Melgar 0. Una situación que lamentablemente para los intereses del Melgar estaba al caer. Se veía venir prácticamente no ha pasado la mitad de la cancha con la pelota dominada el equipo visitante. Y lo consigue al gol, el Pasto, el gol que merecía, más que nada por aproximaciones, no por situaciones claras. Una pelota quieta, un tiro de esquina, qué bien se le va a Nicolás Palacios. La saca dos cabezas, al hombre que va a marcar lo que era Chirinos, queda a mitad del camino Leo Butrona. Es que duda entre salir, acortar o quedarse. Esa duda y una pelota quieta es letal. ¡Mamá mía, qué golazo de Murillo! A los 22 de la parte inicial en el departamento de Nariño. Pasto 2, Melgar 0, Murillo. El apellido del golazo. Bueno, va en serio el Deportivo Pasto, porque tiene un medio campo sumamente interesante, pero además los goles los hacen los defensores. El primero lo hizo Palacios, ahora Murillo, este lateral izquierdo, que es una gran jugada individual. Para mí hay cierta responsabilidad del Leo Butrona a la hora de tapar ese remate, pero igual es muy buena en la jugada individual, jugando de manera colectiva. Hasta lo festeja extrañado, sorprendido por esta situación de ser el goleador ocasional de su equipo. Hay Opsay, del hombre que va a buscar en primera instancia, de la Linde. Opsay que debería haber sido marcado porque hay participación directa del delantero uruguayo, después la deja corta. Butron, tras el rebote en su propio compañero, le termina empujando Palacios. Jugada casi de rebote en la que termina el tercer gol, pero debería haber sido anulado este tanto, porque ese Opsay...